Buenas noches, family. ¿Cómo están? ¿Cómo ha habido pasado la tarde? Tarde de peliculitas. Sí. Ha llovido, ha habido trueno. Ha habido de todo. Está tarde de todo. Estoy aquí para hacer la cenita. La 10 menos 20. Que voy a hacer una pizza sin amasar. Una pizza líquida. Que he visto un tutorial. Un tutorial. Tutototo no. Un tutorial. Bueno, he visto un vídeo. Y lo veo muy fácil de hacer. ¿Me saldrá o no? Espero que sí. ¿Vamos a ir a ello? ¡Vámonos a ello! Bueno. Me falta el agua. De 170. De agua. A ver. Vamos a poner el agua primero. Que lo tengo ya preparadito aquí. A poquito menos. A poquito menos. A poquito menos. Mirad, tengo 170 mililitros de agua. 170 más o menos, eh. Más o menos. Por ahí, por ahí. De harina normal. Tengo 7 gramos y medio y pico de harina. Hay de levadura. Aceitito. Azúcar. Y un poquito de sal. Vamos a preparar la masita. Yo la he visto. Al hacer. Parece muy fácil. Le echamos. El agüita. Natural. No la he hecho toda porque hay un poquito más de 170. Le vamos a echar. Una. Yo voy a echar menos sal de la que hay que echarle, eh. Menos sal de la que hay que echarle. Una puntita. ¿Veis? Una puntita de sal. Y una cucharadita de. Una cucharadita de azúcar. De azúcar. Cucharadita de azúcar. Y esto lo mezclamos. Que se disuelva bien la azúcar. Ahí. Ahora le vamos a echar. Una cucharada de aceite de oliva. Una cucharada de aceite de oliva. Cucharada de aceite de oliva. Aquí vamos a echar. Mira. 170 de harina. Y 7 gramos de levadura. Una cucharadita de estas. Para que tengáis más o menos la cantidad. ¿Vale? De levadura. Esta es levadura de panadero. Vamos a coger la espátula. Y lo vamos a ir mezclando todo bien. No tenemos que ensuciarnos las manos para nada, eh. Esto va todo. Sin amasar. Integrando los ingredientes que... Que le hemos puesto. Horno de arriba y de abajo. Family. A 190. Lo he puesto yo. Pasamos bien. Que no nos queden grumitos. Lo hacemos con el valladero. Lo hacemos con el valladero. Que si nos queda algún grumito. Con esto se deshace. ¿Eh? Ayer me compré un molde para pizza. Pizza pequeña. En los chinos. O no tenía. Bueno. La masa ya la tenemos, ¿eh? ¿Veis? Está completamente disuelta. Sin grumitos. Vale. ¿Veis? Toda bien disolvita. Sin grumitos. Tenemos la masita preparada. Mira el molde que os he dicho. Que le vamos a echar aceite. Esto para que no se nos pegue la masa, ¿eh? Aceite. Viene muy... Embadurnadito. Y... y harina tendemos bien toda la harinita para que no se nos pegue luego la harina que nos sobra antes de harina la quitamos eso ya lo sabéis, no? vamos a ir extendiendo bien para que no se nos pegue bueno pues ya, ya lo tenemos bueno bueno dos con algo me costó la bandejita de la pizza porque aquí no tenía y digo siempre las tenía que hacer cuadradas digo pues yo quiero tener mi y ahora que vamos a hacer le vamos a echar la la masita que la extenderemos toda bien masa de pizza líquida sin amasado si queda buena esto es una maravilla, eh Fabri? y la extendemos bien vamos extendiendo toda bien que nos quede parejita y la llevaremos al horno 10 minutitos de horno, de arriba y de abajo ahí va de abajo o no, de abajo 190 la he puesto, eh? y la vamos a hornear 10 minutitos porque luego la sacaremos le pondremos lo que queramos, eh? y la volveremos a meter para que se gratine ya con el queso y todo lo que le pongamos yo la voy a hacer de pavo ligerita que sea cosa flojita queso y pavo le voy a poner bueno tenemos ya a ver ya la tenemos para llevárnosla al horno 10 minutitos 10 minutitos a ver 10 minutos 10 minutitos en el horno ya tanto vamos a preparar el tomatito que le vamos a poner bueno voy a echar tomatito frito no mucho un poquito porque la pizza es pequeña al cual le voy a echar orégano y lo tendremos bien mezcladito con el orégano para cuando lo pongamos por encima con el orégano con el orégano tomatito con el orégano family 10 minutitos de horno y la sacamos para luego la meter por supuesto a ver como nos queda a ver como nos queda family ahora vuelvo en un poquito family la voy a tener que poner 5 minutitos más porque estaba el horno flojico entonces lo tenéis que poner a 200 yo como es la primera vez no me he querido aventurar le he puesto a 190 más o menos entonces le voy a poner 5 minutitos más de los 10 en vez de 10 15 por lo tanto rectifico 15 minutitos en vez de 10 en el mío el que tenga el horno más potente pues por precaución primero 10 y luego si tenéis que añadirle los otros 5 pues se lo añadir como ya sabemos que si ponemos más de la cuenta se nos quema y no puede ser pues mejor ir de tanteando tanteando vuela, vuela para luego family, mirad ya la tenemos me he echado el tomatito una lonchita de queso normal y una de cheddar y ahora le estoy echando el pavito sabéis que ha pasado, ¿no? que me he puesto pensando que estaba grabando y no lo estaba grabando pero bueno para ver el final de la pizza bueno esto lo podéis hacer como queráis le ponéis el tomate y lo que queráis atún piña lo que queráis yo hoy la he hecho ¿veis? de pavo y ahora el quesito rallado encima más que nada era por hacer la prueba de la de la masita esta líquida sin sin amasar y nos la llevamos al horno a que se gratine que también también sabéis que a la pizza le podéis poner champiñones la podéis hacer vegetal si queréis piñones pimientito lo que queráis bueno yo ya me la llevo al horno de hecho más queso me la llevo al horno vigilándola unos 10 minutitos la voy a poner ahora sí porque ahora está el horno muy muy caliente 10 minutos la tenemos si no puede ser no puede ser la paro y entonces ya se me olvida hoy tengo la memoria de paseo familia que pena que pena de verdad pero bueno que lo vamos a hacer los años los años que no pasan el barbe bueno voy a terminar la semanita afuera mañana lunes otra vez se van los días bolaicos vale bien y vuelvo con el resultado de la pizza líquida ahora vuelvo aunque no me acuerde ya la tenemos family tiene buena pintita mira que pintita tiene la pizza para no quemarme ¿la tenéis family? finita 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 ha quedado buena pintita ¿eh? me la muestro pizita base de pizza líquida así ha quedado family voy a cortarla un poquito para que veáis la vistita que tiene discapacidad sin dícesse ice ¿la pizita una pizita y pizita Amilí, mirad que finita Finita, finita, finita ha quedado Ahí la tenéis Una porción de pizza Está muy buena de sabor, familia Le he pegado un belliquito Mirad por aquí Lo que ha quedado aquí Muy buena, familia Pues nada, ya sé hacer Pizza finita Y rápida Siempre aprendiendo, ¿verdad? Claro La vida es eso, un aprendizaje continuo Famílicos, besos que pasáis, buenas noches Que gracias por todo Y nos vemos mañana Si Dios quiere Espero Adiós